Hola a todos, estamos en un nuevo video sobre Batocera Plus y en este video quiero enseñarles ahora si que como instalar Batocera Plus debido a que he visto muchas dudas, muchos comentarios respecto al sistema y también pues me decidí a hacer este video para actualizar el video anterior que tenia en el canal y poderles mostrar y comentar cosas que he ido viendo sobre la marcha en este caso el primer video que hicimos de Batocera Plus que iba a bajarle tantito acá esta, este es el primer video que fue hecho hace un año y pues ahora si que quiero hacer una actualización de este video ya con la ultima version disponible hasta el momento, ahora si que a la hora de grabar este video 29 de diciembre de 2021 la version mas actual es la 2.19 que es la que vamos a usar para este video cabe mencionarles también que este va a ser el ultimo video del año y espero les guste, espero les sirva para aclarar algunas dudas y pues bien vamos a ir empezando con este video que va a ser un poquito extenso ya que pienso comentarles muchas cosas y también espero responder las preguntas que ustedes han dejado en la caja de comentarios en este canal pues bien, vamos a empezar voy a pasar a lo que es algunas recomendaciones y pues bien, vamos a empezar el video bien, antes de entrar en tema de lo que viene siendo la instalación de lo que viene siendo el sistema y todo eso, configuraciones y demás primero les comento esto Batocera Plus es un sistema multiconsola el cual nos va a permitir jugar diferentes plataformas en nuestra computadora aquí un dato a aclarar que me lo han preguntado mucho Batocera Plus es un sistema hecho para computadora no hay versiones disponibles ni para TV Box ni para Raspberry Pi este sistema está hecho exclusivamente para correr en las computadoras no en otros dispositivos obviamente en computadoras en este caso consolas portátiles que están basadas en una computadora por ejemplo GP de Win este, ¿cómo se llama esta? se me fue el nombre One X Player cosas así pues sí van a poder correr Batocera ya que son computadoras hechas consolas en este caso siguen siendo una computadora no más que están adaptadas al formato de una consola o sea que sí son compatibles con lo que es Batocera Plus yo en lo particular pues no tengo forma de probarlo pero sé que pueden ser compatibles por lo mismo de que como les comento son una computadora no una consola pero pues bueno ahí en los comentarios ustedes me dejan si alguien de ustedes ha probado este sistema en alguna de esas consolas que de casualidad tengan a la mano bien aclarado este punto vamos al siguiente en el caso de los controles los mandos más recomendables para lo que es Batocera Plus serían los de Microsoft en este caso control de Xbox 360 control de Xbox One ¿por qué les comento esto? pues porque el sistema ahora sí que el driver de esos controles es más está más activo al día de hoy y también porque al momento de utilizar juegos del sistema Windows estos juegos están configurados para este mando para los mandos de Microsoft por eso este tipo de mandos les van a funcionar sin ningún problema también los mandos basados en el mismo driver en este caso mandos como lo que vienen siendo los de 8 bit o lo que vienen siendo los de este los mandos genéricos que están hechos para Xbox 360 estos mandos van a reconocerse sin problemas ya que tienen el driver de Microsoft en este caso el del mando de Xbox 360 y de esta manera les va a funcionar sin ningún problema otros de los mandos que podemos conectar son por ejemplo los de Playstation 3 los de Playstation 3 son completamente compatibles tanto los originales como los genéricos van a funcionar sin ningún problema en Batocera Plus solamente van a tener algunos errores con ciertos juegos en este caso juegos de Windows que no detectan correctamente los justics de este mando van a llegar a tener algún problema pero de ahí en fuera el mando funciona sin problemas y nos va a servir para jugar también otro mando que en lo particular yo recomiendo mucho que es el que yo utilizo son los mandos de Playstation 4 porque yo recomiendo estos mandos porque son inalámbricos tienen una buena autonomía y también son muy compatibles con todo lo que se le puede instalar a Batocera cabe mencionar que para utilizar tanto este mando de Playstation como el mando de Playstation 3 vamos a necesitar tener Bluetooth en nuestros equipos si nosotros no tenemos este Bluetooth no vamos a poder conectarlos de forma inalámbrica pero si los conectamos por cable USB los va a reconocer sin problemas el sistema bien otro punto a aclarar es que podemos hacer con Batocera y hasta donde llega este ahora si que este punto es muy importante ya que pues como saben Batocera Plus está ligado a la potencia de nuestra máquina que significa esto pues que va a poder hacer cosas que nuestra máquina permita actualmente ahora si que el sistema soporta hasta juegos de Nintendo Switch pasando por Playstation 3 pasando por Xbox por Wii U por Wii por Dreamcast por Playstation podemos utilizar esta cantidad de juegos en este caso de todas esas consolas incluso la más en este caso Nintendo Switch pero cabe mencionar que actualmente no hay emulador de Xbox 360 para Batocera Plus si lo hay para Windows pero está muy nuevo el emulador y falla mucho aparte de que no está bien optimizado y consume recursos ahora si que brutales por así decirlo para poder jugar ajustamente a todos los juegos y también hay que mencionar que no existe un soporte completo de todos los juegos en el caso de lo que viene siendo Nintendo Switch el emulador ya está más optimizado y puede funcionarnos sin tanto recurso en nuestra computadora yo se los puedo decir porque actualmente mi tarjeta gráfica es de 2 gigas de velocidad y aún así puedo jugar algunos juegos de Nintendo Switch no les voy a decir que todos y que me corran a toda la velocidad pero si puedo ahora si que jugar algunos como Monster Hunter como Super Mario Odyssey Mario Kart Metroid entre otros juegos los he podido jugar sin problemas desde Batocera utilizando la tarjeta gráfica que tengo también esto hay que mencionarlo mucho de que si nuestra máquina soporta apenas el juego en este caso vamos a decir que mi máquina corre Wii U pero lo corre con baja de FPS utilizando el emulador en Windows en Batocera vamos a tener una baja más grande ¿por qué es esto? porque el sistema por ende no está optimizado al 100% para correr ese tipo de cosas hay emuladores que están porteados ahora si que están hechos para Linux porque Batocera Plus está basado en Linux y estos emuladores van a correr sin ningún problema les estoy diciendo emuladores de Playstation 3 de Nintendo Switch de Wii en este caso Playstation Dreamcast estos emuladores si están hechos para Linux y vamos a poder utilizarlos sin ningún problema en Linux vamos a tener un rendimiento bastante bueno pero por ejemplo otros que estén basados en Windows por ejemplo el emulador de Wii U se está utilizando el de Windows no hay un emulador de Wii U de Linux se está utilizando el de Windows y esto hace que el rendimiento baje un poco y también aplica en los juegos de Windows que podemos utilizar en este sistema porque pues como muchos ya saben y para los que apenas se van informando de este sistema también podemos instalar juegos de Windows en Batocera Plus pero como les dije para ahora si que para acabar este punto no vamos a poder hacer cosas que excedan la potencia de nuestra máquina si nuestra máquina no corre los juegos de Playstation 3 en Windows tampoco los va a correr en Batocera Plus en este caso no podemos pedirle más a lo que es Batocera Plus otro punto a aclarar es que Batocera Plus es un sistema independiente a Windows al momento de que nosotros entramos en este sistema el sistema trabaja independientemente no hace ahora si que no es un boteo en Windows no va a funcionar sobre Windows sino que es un sistema hecho para funcionar autónomamente en este caso lo que quiero decir con esto es de que nuestro sistema va a por independiente a lo que viene siendo Windows nuestra máquina puede cargar Windows sin ningún problema y no va nada de lo que hagamos en Batocera va a afectar a Windows ¿por qué? porque son sistemas independientes bien otra cosa que les quiero mencionar es el almacenamiento en este caso podemos utilizar de almacenamiento un disco duro en este caso podemos utilizar un disco duro de 3.5 de una computadora normal podemos utilizar uno de laptop de 2.5 podemos utilizar también uno de estado sólido o igual podemos utilizar un disco duro con un adaptador USB o un disco duro USB y vamos a poder instalar a Ibatocera también se puede instalar en memorias USB esto hay que aclararlo se puede instalar pero no es muy recomendable si vamos a utilizar juegos muy pesados en este caso juegos de Wii U de Playstation 3 de Nintendo Switch no es muy recomendable ya que la velocidad de las memorias USB no es tan alta como la de un disco duro o sea que en este tipo de juegos vamos a tener parones vamos a va a tardar mucho en cargar el juego ya que no tiene lo suficiente la suficiente velocidad para cargar tanto dato al mismo tiempo yo como recomendación personal si ustedes quieren instalar Batocera Plus en una memoria USB solamente que le instalen juegos de Wii para atrás en este caso Wii, Playstation Dreamcast Gamecube los pueden instalar en las memorias USB y no van a tener ningún problema pero si ya quieren instalar juegos más grandes lo que vienen siendo juegos de Windows juegos de Nintendo Switch de Wii U van a tener muchos problemas si utilizan una memoria USB recomendaciones de instalación en el sistema primero que nada les recomiendo tener el sistema aparte que quiero decir con esto que vamos a instalar el sistema en una memoria USB en la que vamos a botearlo pero esta memoria USB solamente va a tener lo que viene siendo el Batocera únicamente de ahí en fuera todo lo demás lo que vienen siendo juegos y demás los vamos a instalar en el disco duro en este caso como les comenté ya sea un USB un interno o de la misma computadora ¿por qué yo recomiendo esto? por dos cosas primera no hay tanto problema en instalar perdón en actualizar el sistema ¿por qué? porque lo único que vamos a tener que hacer es cambiar el sistema de la memoria USB y así vamos a tener actualizado nuestro sistema hay formas en este caso hay formas de actualizar el sistema sin perder los datos pero puede que nos dé errores ya que la configuración no es la indicada en este caso si hicieron un gran cambio en una versión nueva de Batocera van a ver formatos que no estén soportados con la versión anterior y va a poder hacer un conflicto en lo que viene siendo al momento de leer los datos por eso yo no lo recomiendo en el canal tengo un video de cómo actualizar sin perder nada pero eso ya es como que pues si no tienes otra porque la verdad este yo he visto que si genera algunos conflictos actualizar de esa manera pero pues bueno esto ya es decisión de ustedes tal vez a ustedes no les pase esto no tenga no les dé un problema el actualizar de esta manera pero yo siempre recomiendo que tengan el sistema en una USB y desde ahí lo boteamos y podemos cambiarlo directamente ahorita en la instalación les voy a enseñar cómo instalar ahora sí que el sistema en la memoria USB y cómo instalar la carpeta donde van a ir los juegos en nuestro disco duro en formato Windows o en formato que ustedes quieran también la segunda en este caso la segunda por la cual les recomiendo hacer esto es la facilidad de meter juegos ¿por qué es esto? porque si nosotros metemos lo que viene siendo el sistema en un disco en un disco completo vamos a tener el problema de que este disco va a estar en formato Linux en este caso un formato de partición de Xtents 4 va a ser el que predomine en ese disco y Windows no detecta ese formato a menos de que le instalemos programas especiales para eso o al menos de que pasemos los juegos por formato FTP en este caso por un cable de red o por una conexión inalámbrica lo cual nos va a hacer más tardado el proceso la otra también es de que por ejemplo al tener nosotros nuestro disco duro en formato Windows simplemente vamos a abrirlo como en Windows lo hacemos entramos a nuestro disco duro copiamos y pegamos el archivo del juego o lo que queramos poner en nuestro batocera y listo de esta forma vamos a poder tener los juegos más rápido vamos a instalar lo que vienen siendo estos juegos en nuestro batocera plus y no vamos a tener ningún problema ya solamente vamos a reiniciar nuestra computadora boteamos nuestro batocera y asunto arreglado porque lo vamos a tener todo ahí a lo mejor si vamos a tener que entrar a Windows pero no va a ser tanto el ahora si que el detalle de andar haciendo tanto movimiento si queremos pasar un juego de Windows a nuestro disco de nuestro batocera o sea que por este punto pues yo recomendaría tenerlo así para que sea más fácil bien ahora les voy a pasar a mostrar cómo se instala el sistema cómo se instala este sistema para esto voy a pasar a la computadora ahorita estoy grabando la pantalla pero este voy a pasar a capturar directamente el escritorio para que se vea mejor los pasos que vamos a utilizar cabe mencionar que tanto las descargas de batocera como los programas que vamos a utilizar se los voy a dejar en la descripción en un link hacia el blog donde les voy a poner todo eso para que ustedes tengan acceso a él directamente y pueden hacerlo sin problemas pues bien ahora vamos a cambiar a la capturadora en este caso al grabador de escritorio para que ustedes vayan viendo qué vamos a ir haciendo y cómo lo vamos a ir haciendo pues bien ya estamos en la computadora ya estamos grabando la pantalla y pues bien aquí les voy a dejar en la descripción lo que viene siendo el blog aquí en el blog podemos acceder a lo que viene siendo las descargas desde este desde este apartado del blog que dice descarga isobatocera plus aquí vamos a poder descargar el iso más nuevo o los que están disponibles en este caso hay algunos isos que ya no tenemos disponibles pero esto es porque se han ido eliminando conforme salen versiones nuevas el autor elimina los isos anteriores para poder tener solamente el más nuevo o el que es funcional aquí hay que mencionarles que una este un iso de la versión 2.19 puede dar problemas con las tarjetas perdón con las computadoras híbridas en este caso las computadoras que tengan dos tarjetas gráficas pero aquí la versión 2.14 que les pongo aquí no tiene esos problemas por eso se las estoy dejando también aquí en el blog cabe mencionar que en el blog vamos actualizando las versiones como van saliendo las de batocera ahorita la más nueva como les comenté en las 2.19 que podemos descargar directamente desde aquí bien que más que más vamos a necesitar pues bien vamos a necesitar el siguiente programa el cual les estoy poniendo la página también se las estoy dejando en el post del blog que es el balena etcher este programa lo vamos a necesitar para flashear lo que es la imagen de batocera plus a nuestra memoria o disco duro bien ya una vez con todo esto en este caso vamos a abrir el programa vamos a meter nuestra memoria USB o nuestro disco duro que vamos a utilizar para este sistema y vamos a ir aquí donde dice flash from file vamos a dar clic aquí y vamos a seleccionar la imagen de nuestro batocera que vamos a instalar en este caso les muestro que aquí es la versión 2.19 la que vamos a utilizar que es la más actual al grabar este video vamos a seleccionarla vamos a darle doble clic y aquí nos va a mostrar esta opción que dice select target aquí vamos a darle y vamos a seleccionar ahora si que nuestro disco duro o nuestra memoria USB aquí yo les muestro que tengo aquí una USB y por ejemplo si le damos aquí en show 2 hidden vamos a tener los discos duros que son más grandes en este caso aquí me marca mis dos discos duros uno de dos terras y el de estado sólido de 240 aquí vamos a poder seleccionar el disco duro que utilizamos si queremos instalarlo en un disco duro pero en este caso yo no lo veo necesario vamos a dejarle en lo que viene siendo la memoria USB que vamos a utilizar bien una vez seleccionado ahora si que el dispositivo donde vamos a instalar vamos a dar aquí en donde dice select y aquí ya nos está mostrando nuestra memoria y la capacidad que tiene ahora vamos a dar en flash nos va a salir un permiso nos va a pedir una autorización vamos a darle que sí y este proceso va a tardar dependiendo la velocidad de nuestro dispositivo en este caso si es una memoria USB va a tardar cierta cantidad si es un disco duro va a tardar menos etcétera yo por ejemplo ahorita para esto estoy utilizando una memoria USB de clase 3.1 o sea que está funcionando rápidamente y no se va a tardar tanto cuando termine de flashear nos va a mandar una comprobación de archivos nuevamente para que vea ahora si que para que el programa detecte si hay algún problema vamos a esperar un rato y ya volvemos como pueden ver ha terminado de flashear lo que viene siendo la memoria USB y ahora empieza la validación de archivos ahora si que esta validación va a durar menos tiempo que la instalación de los archivos pero igual hay que esperar a que termine cabe mencionar de que al terminar esta validación puede que marque error puede que no pero en el caso de que les marque error simplemente hay que cerrar el programa e intentar botear lo que viene siendo batocera plus para ver si funciona o no funciona algunas veces el mismo programa marca error porque no detecta una muy buena velocidad en la memoria pero no significa que los archivos estén mal simplemente nos muestra que hay un pequeño fallo en este caso puede ser la velocidad pero bueno vamos a esperar un momento más y ya volvemos bien una vez que termine el proceso de validación como pueden ver ahí nos marca que ha terminado y nos marca en verde si les llega a marcar aquí en rojo no hay ningún problema como les dije solamente saquen ahora si que cierren el programa y vuelvan a intentar botear lo que es la memoria por el sistema y así verán si funciona o no funciona como les dije hay veces que muestra un error pero eso ya dependerá mucho del dispositivo que utilicemos pues bien ahora voy a cambiar a la cámara para pasar a lo que viene siendo el batocera bien ya estamos en la cámara nuevamente y ahora vamos a reiniciar lo que viene siendo nuestro sistema en este caso nuestro windows vamos a reiniciarlo y vamos a proceder a botear lo que viene siendo batocera esto va a depender mucho de nuestra máquina en este caso puede ser la tecla F10 F9 F11 en mi caso es con la tecla F11 vamos a pasar a botear el sistema esto como les digo ya depende mucho de su máquina y aquí presiono F11 y ya tengo aquí lo que viene siendo los diferentes dispositivos que están conectados voy a proceder a botear el USB que es donde está batocera instalado ahí como pueden ver marca bote en batocera linux y después nos va a sacar una pequeña ventana en donde va a configurar algunas cosas ahí como pueden ver esto es rápido y aquí como pueden ver nos pone batocera plus nos muestra el logo de inicio aquí esperamos un poco y como pueden ver aquí ya entra a lo que viene siendo nuestro sistema batocera plus bien ahora les paso a comentar algunas configuraciones que vamos a hacer de inicio aquí por ejemplo todavía no vamos a configurar nada de lo que viene siendo el batocera primero vamos a seleccionar el almacenamiento que vamos a utilizar si ustedes van a instalarlo en un disco completo pueden brincarse este paso no hay ningún problema pero para los que hayan hecho lo de instalar el sistema en una USB y utilizar el disco duro como un almacenamiento vamos a seguir ahora si que los siguientes pasos en nuestro teclado aquí les muestro vamos a presionar lo que viene siendo la barra espaciadora y esto nos va a mostrar este menú ahora vamos a ir aquí donde dice System Settings igual podemos ir bajando con las flechas de lo que es el teclado con Enter entramos y aquí vamos a ir más abajo aquí a donde dice Storage Device en esta parte de aquí como pueden ver aquí marca como Internal esto quiere decir que va a estar guardando en lo que viene siendo la memoria donde tengamos el sistema en este caso la USB pero nosotros no vamos a utilizar esto vamos a darle aquí y vamos a dar Enter y vamos a seleccionar lo que viene siendo el disco duro que vamos a utilizar y en este caso voy a utilizar el de dos terras que tengo en la computadora vamos a seleccionarlo y ahora vamos a dar atrás dando ahora si que vamos a presionar la tecla atrás del teclado y nos va a decir que necesitamos reiniciar en este caso vamos a perdonar con la tecla Escape vamos a darle Escape y ahí nos dice que requiere reiniciar el sistema para llevar a cabo esta configuración esto hay que hacerlo de inicio porque si nosotros configuramos otras cosas y después hacemos esto vamos a tener que volver a configurar todo porque cada configuración va a los discos que utilicemos bien ahora vamos a reiniciarlo podemos darle desde aquí en la última opción y en la primera vamos a darle a Restart vamos a dar que si y vamos a volver a botear nuestro sistema cada que queramos entrar a Batocera Linux perdón a Batocera Plus vamos a tener que botear el sistema o igual en subidos pueden configurarlo para que entre directamente a lo que viene siendo Batocera Plus en lugar de entrar a Windows principalmente pero esto ya depende de cada uno de ustedes en el caso de que vayan a utilizar un disco duro nada más para esa computadora pues les va a botear directamente a Batocera ya que no va a tener otro sistema en donde botear pero bien ya hemos reiniciado y ahora vamos a hacer algunas configuraciones como pueden ver el boteo de esta vez fue un poco más rápido ya que no hizo todas las configuraciones que tuvo que hacer al principio ahora bien vamos a configurar algunas cosas igual vamos a presionar Barra Espaciadora y en mi caso lo primero que voy a hacer es desactivar la música del tema por ejemplo aquí la tenemos ya borramos esta música igual si quieren desactivarla de los videos aquí la tienen abajo la podemos desactivar también procedemos a cambiar el lenguaje del sistema aquí en donde dice language vamos a cambiar al idioma que nosotros utilicemos en mi caso español mexicano ya que soy de México en el caso de ustedes como ustedes quieran vamos a darle aquí vamos a dar escape y nuevamente nos va a pedir reiniciar ahí está esto es porque lleva a cabo un reinicio perdón una configuración completa vamos a darle que sí y vamos a volver a botear esto solamente son las primeras veces ya que estamos haciendo estas configuraciones este cambio de alguna cosa extra ya después ya no va a ser necesario hacer esto cada que reiniciemos y como pueden ver ahora ya está en español ya están los menús en español ya todo lo tenemos en español en este caso o el idioma que hayamos configurado ahora que vamos a hacer lo siguiente es configurar la red de internet si ustedes utilizan la red cableada no van a necesitar hacer ningún ningún cambio ya que la va a detectar automáticamente por ejemplo si aquí voy a red nos marca que está conectado y nos detecta automáticamente en este caso pero si ustedes tienen wifi van a tener que ir a esta opción que dice activar wifi van a darle y aquí van a tener que configurar su red en este caso le dan aquí y les tienen que buscar las redes que estén disponibles y ya ustedes configuran su red y le ponen su contraseña en mi caso como no tengo tarjeta wifi no me marca nada pero bien esto va a ser para tener el internet en nuestro batocera plus cabe mencionar que esto sirve para descargar temas para entrar al navegador internet para algunos juegos esto ya depende de lo que ustedes quieran hacer ahora bien como pueden ver aquí solamente tenemos el apartado windows favoritos los players internet windows y ya otra vez cabe mencionar aquí que los emuladores no los va a mostrar hasta que nosotros metamos juegos a las carpetas correspondientes como vamos a hacer esto simplemente vamos a entrar administrador de archivos de batocera plus en este caso aquí nos dice que presionando f1 vamos a entrar a este a este administrador como pueden ver aquí tenemos el administrador y acá tenemos lo que viene siendo el escritorio el cual nos posee la papelera de reciclaje y un ejecutable al navegador instalado en batocera plus que es firefox también si vamos aquí a este menú de inicio que tenemos aquí vamos a poder encontrar los emuladores de esta plataforma en este caso del sistema batocera plus y vamos a poder entrar a ellos y hacer ciertas configuraciones cabe mencionar que la mayoría de los emuladores ya vienen configurados por defecto para que puedas utilizarlo sin ningún problema otro agregado que tienen en estas versiones como ya los había comentado es que ya tenemos 7 zip ya podemos descomprimir archivos y comprimir archivos desde el mismo batocera ya no vamos a tener que utilizar windows y también aquí en lo que es la carpeta principal podemos entrar a esta opción que dice aplicaciones y aquí tendremos todos los accesos a los emuladores para poder hacer algunas configuraciones en este caso configuraciones personales o alguna configuración extra que necesite este emulador pero bien ahora para instalar los juegos la instalación de juegos es muy sencilla simplemente vamos a ir a la carpeta roms en este caso la tenemos de este lado vamos a ir a la carpeta roms y aquí ya tenemos ordenado por carpetas que juegos vamos a utilizar en este caso 3DS Atomic Wave Dreamcast Atari 7800 y así vamos a tener todas las carpetas de todos los juegos por ejemplo aquí tenemos Gamecube vamos a bajar un poco más tenemos lo que viene siendo MAME Mega Drive Master System Sega Model 2 Sega Model 3 Mugen que también puede cargar Mugen Nintendo 64 Nintendo DS y más acá abajo tenemos lo que viene siendo Nintendo Switch OAKA Windows Wii U y tenemos muchas opciones para instalar ¿cómo vamos a poner estos juegos? pues simple si nosotros no sabemos qué juego qué formato utiliza simplemente vamos a entrar a lo que es la carpeta de juego y aquí nos dejan un archivo que dice Info Plus dentro de este archivo nos va a mostrar qué ahora sí qué extensiones soporta aquí como pueden ver tenemos ROM FILLEND EXTENSION 7.7 o 7.7.7.Z es lo que soporta en este caso y acá tenemos lo que vienen siendo los archivos compactados ISO WFS CIC ISO WAT son los archivos que soporta cabe mencionar que en todas las carpetas de los juegos tenemos ahora sí que este archivo para que veamos qué extensiones soporta y bien ahora yo voy a pasar a instalar algunos juegos los voy a jalar en una carpeta del disco duro en este caso es el disco duro el mismo que estoy utilizando está la carpeta y vamos a ir aquí a donde dice Batocera FS si nosotros damos clic ahí vamos a entrar al disco duro en donde están nuestros ROMs vamos a dar aquí y aquí ya tenemos lo que viene siendo el disco duro de nuestras carpetas yo aquí dejé una con pruebas en este caso tengo algunos juegos en diferentes formatos para que podamos perdón para que les muestre cómo funcionan estos juegos aquí si queremos abrir una segunda carpeta tenemos dos opciones vamos aquí archivo y podemos darle en ventana nueva o pestaña nueva si nosotros damos en ventana nueva nos va a desplegar una ventana nueva va a ir a la redundancia y si nosotros damos en pestaña nueva aquí nos va a abrir una segunda para poder tener acceso a otra carpeta bien ya que tengamos esto vamos a poder pasar nuestros archivos sin necesidad andar cambiándonos de carpeta y demás ahora voy a ir a la carpeta ROMs en este caso y voy a proceder a instalar estos juegos por ejemplo aquí tenemos uno de Gamecube Digimon Rombo la arena este como pueden ver está en formato RBZ vamos a tratar de cortarlo vamos a ir aquí a ROMs vamos a buscar la carpeta correspondiente en este caso Gamecube aquí como pueden ver y aquí simplemente vamos a dar pegar ahí como pueden ver ya se está moviendo el archivo ya está pasando a nuestra carpeta ROMs y así de fácil ya tendremos nuestro juego instalado y esto vamos a hacer con los juegos de diferentes plataformas cabe mencionar que todo esto se va a tener que hacer en su respectiva carpeta no podemos meter un juego de Playstation en la carpeta de Gamecube porque nos va a dar error no nos va a mostrar el juego ahora bien vamos a pasar los demás en este caso aquí tengo uno de Dreamcast es en formato CHD vamos a ir acá vamos a ir acá atrás vamos a ir a la carpeta Dreamcast vamos a pasarlo y así con todos los juegos este que tengo aquí es NSP este va en Nintendo Switch perdón vamos a darle atrás aquí vamos a entrar a la carpeta Switch dejen bajo tantito acá está y aquí vamos a pegarlo ahora vamos a pasar con otro este que tengo aquí es de PCP es de Mega Man Power Up este está en formato PvP este ahora sí que el Patacera Plus reconoce muchos formatos en este caso de compresión que nos van a ayudar para lo que es tener un sistema con juegos un poco más ligeros y ahorrarnos algún espacio que si los tuviéramos en ISO y ahora acá en PCP vamos a pegar esta cosa ya nos estamos pasando ahora tengo este en CHD también pero este es de Sega Saturn vamos a ir atrás aquí vamos a ir a la carpeta Saturn acá está vamos a pegar ahora vamos con otro en este caso este también es en formato CHD pero este es de Playstation vamos igual a regresar aquí vamos a ir a la carpeta PSX y aquí vamos a pegarlo vamos con otro en este caso este es en formato CSO es un juego de Playstation 2 vamos a darle igual cortar vamos a dar atrás aquí y vamos a pasar a su respectiva carpeta PS2 cabe mencionar que estos con todos los juegos que queramos utilizar tienen que ir en sus respectivas carpetas y en sus formatos si nosotros utilizamos un formato RAR un formato ZIP hay que ver que el emulador lo soporte por ejemplo para esto viene este documento cabe mencionar que muchos emuladores soportan el formato 7 ZIP pero este formato únicamente va a ser para que muestre al momento de abrir el juego va a descomprimir el juego lo va a poner en una carpeta temporal y de ahí lo vamos a poder jugar pero dependiendo el peso del juego puede tardarse en abrirlo o puede que no yo en lo particular he visto que en los juegos de Playstation 2 si los ponemos en 7 ZIP va a mostrar error al abrir el juego bien acá tenemos otros dos juegos en formato carpeta esto es lo que vienen siendo Playstation 3 y Nintendo Wii U en el caso de los juegos de Playstation 3 es recomendable utilizar el formato carpeta en que consiste el formato carpeta pues el formato carpeta vamos a utilizarlo para que sea un juego descomprimido y lo pueda detectar directamente Batocera Plus en nuestro menú adentro del juego vamos a tener estas carpetas lo que es PS3 Game PS3 Update y este que se llama PS3 Disk SFB cabe mencionar que el update a veces aquí tenemos un archivo de actualización ese no es importante lo podemos eliminar sin ningún problema y no va a afectar al juego de ninguna forma bien ahora vamos a pasar esta carpeta vamos a darle cuerpo cortar vamos a ir a acá atrás y vamos a pasarla a la de Playstation 3 aquí está PS3 vamos a pegarlo cabe mencionar que con las carpetas puede mostrarles este error esto es porque no deja moverlas directamente las carpetas cuando esto pase simplemente vamos a copiarla vamos a pegar el juego y después vamos a eliminar la original en este caso como les comento todo juego utiliza carpeta si nosotros queremos cortar y pegar va a provocar este detalle pero ahora si que es un pequeño fallo no hay ningún problema vamos a poderlo hacer cabe mencionar que esto solamente es desde Batocera Linux perdón Batocera Plus si nosotros lo queremos hacer desde Windows no vamos a tener ese problema pero bueno vamos a pasar este también de Wii U voy a darle también copiar ya que va a tener el mismo problema vamos a esperar un momento a que termine de copiar porque no para no saturar el sistema porque recuerden estamos cargando desde un almacenamiento y bien vamos a pasar a Wii U acá está vamos a pegarlos aquí igual podemos abrir este documento y nos va a decir que formato soporta en este caso el Word el Word el ISO el Word el RPX y el Elf el que estamos utilizando mediante carpeta es este formato el RPX es el que estamos usando mediante carpeta ya que el juego contiene ese archivo que es el ejecutable del juego pero el emulador lo va a detectar automáticamente vamos a esperar un pequeño momentito a que termine de copiar y bien ahora por último vamos a pasar el último juego que tenemos aquí en este caso es un juego de viene siendo de Windows ahora vamos a ir aquí a lo que es su carpeta que es Windows y aquí vamos a pegarlo cabe mencionar que estos juegos de Windows normalmente yo cuando los pongo en el blog estoy tratando que todos vengan en formato plus ya que en estas versiones de Batocera ya todos los juegos se pueden tener en este formato que vamos a tener con este formato pues vamos a tener juegos con una compresión en este caso vamos a tenerlos con lo que viene siendo una reducción de peso y vamos a poder tener un pequeño ahorro de espacio vamos a decir que en algunos juegos reduce más que en otros pero siempre va a reducir un poco la información del juego cabe mencionar que este formato también ayuda mucho porque solamente va a ser un archivo no vamos a tener una carpeta con todos los archivos del juego simplemente vamos a tener este archivo plus y de esta forma vamos a tener más ordenado lo que viene siendo nuestro Batocera plus cabe mencionar que no todos los juegos de windows son compatibles con Batocera plus pero hay una gran mayoría que están funcionando sin problemas y pues si muchos que están viendo el video se preguntan sobre Dragon Ball FighterZ no este juego aún no funciona en este caso a la fecha no hay forma de hacerlo funcionar siempre da error al momento de entrar al juego por el mismo la misma protección que tiene por el Shade Engine es el que da problemas al momento de cargar el juego tal vez en algunas futuras actualizaciones de los núcleos que utiliza Batocera plus para cargar los juegos de windows podemos tener este soporte para este juego pero de momento ahora si que al día de grabar este video no tenemos forma de correr este juego pero como les dije hay muchos juegos que si están funcionando bien y ya una vez que tengamos los juegos adentro vamos a proceder a cerrar en este caso vamos a darle aquí a cerrar el explorador de archivos y nos va a regresar al menú de Batocera y aquí como pueden ver no los muestra todavía para que nos muestre estos juegos vamos a dar en la barra espaciadora vamos a dar en configuración de juegos vamos a dar en actualizar lista de juegos le damos que si y esto nos va a reconocer los juegos que acabamos de poner como pueden ver y aquí ya tenemos el apartado Nintendo Gamecube Nintendo Wii U Nintendo Switch Sega Saturn Dreamcast Playstation Playstation 2 PSP Playstation 3 que es de lo que habíamos agregado ahorita a estos juegos bien ahora vamos a proceder a configurar nuestro control si ustedes tienen un control de Xbox 360 simplemente lo conectan y lo va a detectar en automático en el caso de los juegos de los controles inalámbricos como Playstation 3 como Playstation 4 vamos a tener que hacer un poquito más en el caso de Playstation 3 simplemente van a conectar por USB el control presionan el botón PS y en el momento de que lo reconozca va a tosera desconectan el cable y les va a conectar de forma inalámbrica esto cabe mencionar que siempre hay que tener Bluetooth en nuestra computadora para que reconozca lo que viene siendo el mando de forma inalámbrica pero igual si no lo tienen lo pueden conectar por USB y lo va a reconocer sin ningún problema en el caso de este mando que es Playstation 4 voy a dar aquí voy a ir a configuración de controles vincular un control Bluetooth y voy a presionar el botón PS en el control ahora voy a esperar a que lo detecte va a tosera en este caso acá arriba está buscando el control ahí intenta emparejarlo si marca este file simplemente volvemos a prender el control ahí está ya se conectó como pueden ver ya cambió el led azul aquí marca que está conectado satisfactoriamente y ya se autoconfiguró no hay necesidad de configurarlo como pueden ver ya podemos mover los menús y demás con lo que viene siendo este control si nosotros necesitamos configurar el control simplemente aquí en configuración de controles le damos en la primera opción y listo ahora bien vamos a proceder a configurar los emuladores en este caso para que nos detecte dichos emuladores como nosotros queramos aquí hay dos formas de configurarlo primera vamos a entrar al menú en este caso presionando start vamos a ir a configuración de juegos y aquí vamos a ir a esta opción que dice configuración avanzada por sistema cuando entremos en esta nos va a mostrar todos los sistemas que tengamos juegos y por ejemplo aquí nos va a mostrar los diferentes emuladores en este caso emuladores núcleos como le quieran llamar que podemos utilizar para cada emulador para cada juego perdón si le damos aquí nos va a mostrar todas estas opciones el primero que es el emulador nos va a mostrar diferentes en este caso Dolphin Dolphin User Config Libretro Dolphin Libretro y Siruca y así nos va a mostrar con todos aquí vamos a configurar el emulador que nosotros queramos utilizar igual relación de aspecto pues esto va a depender de nuestra pantalla que queramos utilizar la 4 tercios a 16 novenos ya va a ser dependiendo nosotros por defecto está en automático y así agarra las consolas que tengan 4 tercios las va a agarrar en 4 tercios y las que tengan lo que viene siendo la relación 16 novenos la va a agarrar directo en esa configuración el modo de video pues es la resolución de pantalla esto también se puede mover automático desde el mismo emulador el arranque completo pasa lo que viene siendo el icono de boteo de dicho emulador resolución interna esto depende mucho de la potencia de nuestras máquinas en el caso de este tipo de configuraciones les dejo en el canal van a tener varios videos donde explico algunas de las configuraciones de estos emuladores bien aquí lo que nos importa es más que nada configurar el emulador por ejemplo aquí en Wii U podemos ir aquí donde dice graphic backnet o como se pronuncia y vamos a seleccionar nuestro modo OpenGL o Vulkan esto depende mucho de nuestra tarjeta gráfica yo en lo particular utilizo Vulkan ya que es de la manera que me forma me funciona mejor igual aquí tenemos Nintendo Switch en Nintendo Switch nos va a mostrar los dos emuladores ya sea Yuzu y Ryunji y Yuzu nos marca los dos emuladores si lo dejamos en automático nos va a abrir Yuzu Early Access para poder funcionar los juegos bien Sega Saturn igual tenemos aquí varios emuladores Teamcast lo mismo y esto ya dependerá mucho de lo que viene siendo de nuestra computadora y de nuestro gusto personal ahora aquí en Sony Playstation yo recomiendo aquí vamos a utilizar una configuración independiente para el juego dependiendo de que formato sea si ustedes usan juegos en formato CHD recomiendo mucho el Dock Station este emulador funciona muy bien con ese formato y nos va a dejar utilizar lo que viene siendo configuraciones de resoluciones más altas por ejemplo HD 720 HD 1080 4K esto va a depender mucho de nuestra potencia de nuestra computadora pero el emulador por si solo funciona sin ningún problema va a funcionar bien en formato CHD si nosotros utilizamos un formato PVP lo más recomendable es utilizar el libreto PSX Realme ya que este tiene la opción para cambiar entre discos si nuestro juego es de más de un disco en el formato PVP y también porque funciona mejor con los formatos PVP Dock Station como les dije funciona mejor con los BIN o con los CHD bien en el caso de Playstation 2 les recomiendo utilizar el libreto PSSX2 que es el que mejor funciona en el caso de PCP pues el por excelencia PSSPP y en el Playstation el emulador que funciona mejor es el Mindline pero esto les digo ya ustedes lo van a ir viendo sobre la marcha bien vamos a pasar a mostrarles como carga algunos juegos para que ustedes vean que funciona sin problemas les muestro PSP nosotros estamos entrando al juego nos carga lo que viene siendo el emulador ahí como pueden ver tenemos el juego funcionando nos pide guardar el archivo del sistema y de esta forma vamos a poder jugar a todos los juegos que metamos ahí y estamos funcionando en el caso de las demás consolas exactamente lo mismo ya que tengamos el juego cargado vamos a poder acceder a él y nos los va a cargar sin problema alguno cabe mencionar que hay algunos juegos que funcionan mejor en un emulador que en el otro ya dependerá de nosotros el ver que juegos están funcionando en ciertos emuladores y que juegos funcionan en otros emuladores y como pueden ver está cargando PlayStation 2 tenemos una carga sin problemas y como pueden ver está ejecutando los juegos y de esta forma podemos jugar diferentes consolas ahora vamos a mostrarles uno más ya para terminar porque ya alargamos mucho este video vamos a proceder a mostrarles Nintendo Switch y como pueden ver ya está funcionando el juego no tenemos fallo de ninguna forma y y último lo que viene siendo la configuración independiente que va a significar esto una configuración para cada juego podemos entrar a nuestro juego por ejemplo les voy a pasar a mostrar uno de Windows y y en este juego vamos a presionar el botón select en nuestro control o en el caso de playstation 4 el botón share nos va a desplegar este menú y vamos a ir a esta donde dice opciones avanzadas del juego vamos a entrar aquí y aquí todo cambio que hagamos solamente va a afectar a este juego la otra configuración que les mostré antes funciona de forma general pero esta va a funcionar únicamente para este juego por eso aquí dice el nombre del juego aquí vamos a poder seleccionar el emulador que vamos a utilizar en este caso voy a utilizar proton valve vamos a utilizar el formato vulcan de valve y en el caso de este juego hay que hacer un cambio más en este caso vamos a ir en game y media foundation y de esta forma va a quedar esta configuración para este juego así vamos a poder entrar al juego y en el caso de la primera carga de windows cuando entremos nos va a instalar lo que viene esperar un momento que termine de instalar y como pueden ver ya está funcionando nuestro juego de windows ya la tenemos funcionando y ejecutándose sin ningún problema el juego en formato plus y ya nada más nos va a restar hacer las configuraciones en nuestro juego por ejemplo aquí vamos a entrar a lo que es la configuración del juego y vamos a ajustar lo que es la pantalla o lo que ustedes quieran moverle por último les menciono que en el control si ustedes quieren salir un juego desde el mismo control van a presionar la tecla home en este caso es la tecla hot que se le llama y lo que viene siendo la tecla start o el botón de share en el control del play station 4 presionamos los dos y nos va a sacar el juego y así va a regresar al menú y nos va a poder vamos a poder tener acceso directamente al juego pues 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 por por último si nosotros queremos descargar las portadas vamos a dar en start vamos a entrar a este menú vamos a ir a obtener carátulas aquí le vamos a dejar en screen scrapper y le ponemos en obtener carátulas ahora dejamos así como esté le damos inicio y esto nos va a escanear nuestros juegos y va a empezar a descargar lo que vienen siendo las portadas que encuentre en el caso de que les muestre este error por ejemplo aquí nos está marcando que ha sido cerrada la API de registro en este caso ya no podemos hacer nada hasta que corrijan esto en el vato cera pero podemos entrar aquí y vamos a darle en el siguiente igual vamos a darle a obtener carátulas ahora y de esta forma buscar lo que viene siendo las carátulas que encuentre cabe mencionar que no todas las carátulas van a estar ahí principalmente de juegos como Switch como Windows no van a estar las carátulas completas y vamos a tener que instalarlas de forma manual también en el canal tenemos un video donde explico cómo hacer ese proceso una vez que haya terminado de scrape vamos a dar start vamos a configuración de juego actualizar lista de juegos y esto nos debe de haber puesto lo que vienen siendo las portadas en los juegos que haya reconocido y como pueden ver hay algunos que no reconoce como les dije Nintendo Switch no los reconoce Sega Saturn si Dreamcast si Playstation 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 2 no reconoció este juego en específico PCP no está reconociéndome el juego tampoco y Playstation 3 si me reconoció la portada que hacía falta pues bien ahora solamente me queda decirles a los que se quedaron al final de este video ahora si que muchas gracias sé que el video es largo en este caso sale mucho del estándar de los videos del canal pero quise tener este video para que ustedes tengan un video más extenso de lo que es Batocera Plus pues bien nada más me queda agradecerles a a todos los seguidores que se han inscrito al canal en este año en este último año a los que han seguido el canal desde que empezamos con el proyecto de Batocera Plus les agradezco mucho terminamos un año más en este caso ya vamos a entrar a año 2022 vamos a ver qué podemos hacer en este nuevo año pues bien les agradezco mucho que sigan el canal que ven los vídeos que aporten con sus comentarios y como siempre yo voy a tratar de ver sus comentarios y contestarlos en el caso de que no los conteste les pido una disculpa porque muchas veces es de que yo no veo el comentario o simplemente no sé la respuesta y la estoy tratando de buscar y no la encuentro por eso no les contesto pero bueno muchas gracias por este año que se la pasen muy bien este vídeo va a estar antes de lo que es el 31 de diciembre va a estar activo más que nada para no interrumpir sus cenas de fin de año pero pues bueno espero les haya gustado este vídeo feliz año nuevo y nos vemos el próximo año con más vídeos hasta luego